Esta es la entrada Pero no hay manera porque no hay otra puerta No hay manera Todos están entrando por un solo sitio Estamos haciendo tiempo para entrar ¡Venga la luna! ¡Venga la luna! ¡Venga la luna! ¡Venga la luna! Ahora sigue por allá Por allá no hacen nada Estos son lados ¡V fermé! ¡Vamos ainguén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!